El disidente sandinista Víctor Hugo Tinoco se solidarizó con trabajadores y propietarios de Canal 12 ante el embargo arbitrario de la DGI al medio televisivo, el cual equivale a 28 millones de Córdobas. Manifiesto mi solidaridad con el Canal 12, que sufre los atropellos, los embargos, y sufre el odio por parte de la dictadura Ortega Murillo. Manifiesto mi solidaridad con los trabajadores del Canal 12, que están sintiendo la inestabilidad y la amenaza a la estabilidad de sus familias. Manifiesto también, asimismo, mi solidaridad con don Mariano Valle, que sufre en carne propia y en el embargo de sus propiedades, sufre esta agresión criminal. Estoy seguro que todos los trabajadores, y el mismo don Mariano, por supuesto, están con el espíritu en alto y con el espíritu que heredaron y recuerdan de doña Nanda Valle, que era una gran mujer y una gran patriota. Para Noticias 12, Castalia Zapata.